Hola, muy buena noche nuevamente con ustedes, ahora para nuestra cena espiritual, ¿ya están listos? Bueno, ustedes saben que yo llevo la Biblia Latinoamericana, que soy religiosa de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña, trabajo en un preescolar de directora técnica, pero la evangelización pues es una bendición, evangelizar para mí es un trabajo que el Señor me pide, me pide ese servicio, yo con mucho gusto en la medida de mis posibilidades, pues lo hago. Vamos entonces a continuar con la lectura, vamos en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. También allí mucha gente vio, vino a él y lo sanó. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta, ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo, dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esa respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos al escucharlo se quedaron asombrados. Dijeron, entonces ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos? Jesús contestó, a ustedes que me han seguido yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el hijo del hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y tendrá por herencia a la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Pues que tenga muy buena noche, un buen provecho en cena física y en cena espiritual. Hasta mañana si Dios quiere, cuídense mucho. Hasta luego. Y no se olviden de darle like, compartir y extender la palabra de Dios. Hasta luego.